Osvaldo Quicle El Título Mundial Mosca el año que entra Después de sacar al ganador de Martínez contra Rosales Que van a disputar el título mundial vacante Y el Chivas sería el mandatorio Oye, en la convención se ve afectado el Chivas Por los movimientos de que Carlos Cuadras bajó al cuarto Y Charlie Edwards al tres Pero con esta victoria pues va a subir nuevamente Y ya tienes el compromiso de Mauricio ¿Para cuándo estuvieran proponiendo esta pelea? El Chivas debe estar en primavera Estar disputando el título mundial Mosca Por eso es que se abren las oportunidades para él en la división Mosca Porque Super Mosca estaba muy complicado Estaba muy movido Y bueno, creemos que es la mejor opción en Mosca Oye, el 9 de noviembre David, el general Cuellar Ante su gente en Querétaro Así es, un talentazo, un niño de 18 años Que los invito a que lo vean por Televisa Ya que es un joven muy talentoso Que seguramente será campeón del mundo Oye Osvaldo, bueno, un año y dos meses regresa Esmeralda a la joya Moreno Ahora va ante Diana La Bonita Fernández por ese campeonato que trae La Bonita Así es, va a disputar el título internacional contra La Bonita el 23 de noviembre en Ciudad Juárez ¿Quién más ve en esa cartelera? Brian Flores, es un gran talento también que va invicto en 23 peleas Va a defender su título internacional del CMV Oye, para promociones del pueblo, ¿qué viene? Bueno, tendrán un gran cierre de año el 23 de noviembre Estamos el 14 de diciembre aquí en Cancún Estamos el 30 de noviembre en Tamaulipas Con también un gran prospecto que es Lindolfo Delgado Regresa el Rocky ese mismo día en la misma función Entonces vamos a cerrar muy fuerte este año Oye, sorprendente, el Rocky Hernández no está entre los primeros 15 clasificados ¿Buscarán volverlo a clasificar dentro de las listas del organismo CMV? Por supuesto, primero vamos paso a paso Vamos a tratar de tener dos triunfos pronto Y luego ya que esté dentro de los primeros 12 Ya que va a demostrar el arriba del ring que tiene la cualidad ¿Seguir trabajando en asociación con Golden Boy Promotions y Pepe Gómez es la clave del éxito? Siempre, siempre es muy bueno trabajar con Golden Boy, grandes amigos Pepe Gómez también ha sido un gran socio, un gran amigo Y me hemorrocha, ni se diga Entonces yo creo que en equipo hemos trabajado muy bien y seguiremos ¿Cuál es la próxima pelea que tienen en asociación con Golden Boy Promotions? El 14 de diciembre hay dos funciones al mismo tiempo Una en Cancún y una en Cozumel En Cozumel la va a hacer Golden Boy para Facebook Live Y nosotros en el Hotel Oasis para Televisa Perfecto, ¿con cuántas funciones cierran el año? Híjole, creo que vamos a cerrar con 39 funciones Es un buen año para promociones del pueblo también Excelente año porque salieron nuevas figuras y nuevas caras del boxeo mexicano Osvaldo, solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo en el Coz de Informa Gracias Héctor, como siempre ¡Gracias por ver!